Buen día amiguitos, el artículo 137 de la Ley General de los Derechos a las Niñas, Niños y Adolescentes tiene las atribuciones de los sistemas locales de protección, como instrumentar y articular las políticas públicas con las políticas nacional, coadyuvar a la adaptación y consolidación del sistema nacional de protección, difundir el marco jurídico local nacional e internacional de protección, celebrar convenios de coordinación en la materia y las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables.